Bueno, tenemos varias cosas que hacer Para empezar, quiero volver Bueno, estarán los que estamos contigo Ya no, si a todo eso se le agarra Ya ves que siempre estamos aquí A ver, tampoco pido que existe siempre, eh Que habrá cosas que te gusten, cosas que no te gusten Pero otra cosa es quitarme el follow Porque estoy haciendo un momento algo que no te gusta Jojones, espérate que ya vendrá otro día otra cosa que más te guste Por supuesto que aprecio a los que me ve incondicionalmente Haga lo que haga, por supuesto Pero, coño, tampoco hace falta eso Yo lo que me refiero es que A ver, ¿dónde está la parte del cementerio? O el cementerio que estaba ahí la puerta Lo que me refiero es que se puede Se puede mantener el follow Y cuando, oye, cuando toque hacer algo Que te guste más, pues lo ves O no lo ves, y ya está Vale, está la lancha La barca Que creo que puedo A ver Un momento, a ver qué hay aquí Es que no me acuerdo si vine por aquí O por dónde vine Vale, por aquí creo que no he estado Aquí no he estado Vamos a ver estas cosillas Que las voy a dejar aquí Y casi Casi si no volvemos Me quedo sin ellas Y aquí tenemos Notas sobre el infante de Cadou Sujetos 174 y 181 Caractística 21 varón Herrero de plata Cicatrices de neumonía Sustado Afinidad baja Cadou no ha crecido Transformación corporal Receso cognitivo Otro laica Expulsado a los pactos Caractística 21 hembras Sin ocupación Sin historialidad de enfermedades Resultados Muerta Sujetos 181 Caractística 44 Hembras Descendientes de la nobleza Enfermedades sanguíneas Hereditarias Resultados Compatibilidad Muy elevada Sin pérdida cognitiva Capacidad aleatoria De controlar La transformación corporal Se le ha aplicado El procedimiento De control cognitivo Enviada a observación ¿Vosotros creéis que nosotros Seremos uno de estos? Yo estoy haciendo ya Mis conclusiones Esto de que me regeneren Los miembros Y todo esto Yo creo que aquí Ethan Tiene algo raro Yo creo que aquí hay algo Vale ¡Paco! Hostia, son muchos Son muchos Reventa cabeza Y ese a super donetes Dice Yo tengo una conclusión Y no sé si decirla sobre mía A ver Si no es spoiler Que es simplemente Algo que tú crees Puedes decirla Ahí Otra cosa es decir Un spoiler De algo que sea Así Pero si no es spoiler Que es algo Que tú crees Una Una Vamos Que crees Que es algo Puedes decirla perfectamente A ver si Se puede que lo haya lancha Alguna más Dice Lo que yo creo Porque al final No lo he visto Zagal La lancha se puede Si pues dilo Zagal Dilo Puedes decirlo perfectamente De hecho Yo estoy diciendo Lo que yo creo Y vosotros podéis decir Lo que vosotros creéis Voy a ver un momento A ver si con la lancha Nos hemos dejado algo por aquí Y también oye Porque ya que es gratis Pues no tengo una vuelta En lancha Esto no gasta Gasolín Ni gasta Y ese Super Donetes Dice Que madre Miranda Sea en verdad mía No yo no creo Que no Yo creo que eso No es así Pero bueno Pues oye Lo que yo creo No es No tiene por qué ser Lo que yo digo Lo cierto Pues yo eso no lo creo Vale Por aquí no me dejé nada Es que No sé si me dejé cosas Sin explorar por aquí Voy a echar un vistazo rápido Muy rápido A ver Aquí nada Voy a echar un vistazo Muy rápido Que si no esta noche No duermo a gusto Esta zona Que es donde maté Al Y ese A gran Dice A lo mejor No es Pero tengo Esa sensación A ver Cualquier cosa puede ser Pero yo creo que no es Pero no te digo que no es Vale Aquí no podemos Hacer ya nada No hay escaleras aquí Ni nada Y lo fácil que nos carguemos A este Yo he visto He visto esta tarde Bueno esta noche Después de Después de terminar el directo Me he visto un vídeo De como lo han matado En otro Y le ha costado más trabajo No sé como a mi me ha costado Tampoco A mi es que no me ha llegado A salir ni Ni gente con él Sin embargo A los que he visto Les salían más Más hombres lobo Con él Creo que a mi no me ha salido Hombres lobo Bueno Cada uno Podéis decir Lo que creéis vosotros Si alguno tiene Alguna especulación más O cree algo Puedes decirlo Venga Gollica Anímate ¿Tú crees que pasa? Venga Dilo Gollica Aquí no hay nada Dilo Gollica Dilo Gollica Ojo Mientras que no sea el spoiler Si sabéis lo que pasa Mejor que no hay nada Super López También Venga Dilo A lo mejor están viendo Otro directo Porque si tengo sin persona A lo mejor se han ido a ver Otra cosa Vale Vámonos Desea Desea creo que también estaba en directo No estoy seguro A ver Vale Pues vamos Aquí está todo A ver Tenía una llave De la luz De la luz Voy a ver Si dejó algo Por ahí arriba Voy a ver si dejó algo Por aquí arriba A ver si en su casa Podemos enterar O algo Porque Gollica 87 Dice Puede ser mía Pelota Consiste que digas lo que crees tú No lo que cree Isa Es broma Voy a meterme contigo Oye Yo creo que nada Yo creo que nada Pero bueno Pero yo creo que tanto Que tú No eres una persona cualquiera Dice No te metas con el bueno A ver Esto no lo que subió Si esto lo subió A probar Pero Pero un poco pelota Tengo una llave Ahí está Super López A ver lo que dice No tengo ninguna hipótesis todavía Eso que quería decir Que no me salió la palabra Hipótesis Me gustaría pasar por aquí Pero aquí Tiene pinta Oye Pues la chica esta No Oye A ver si va a ser Madre Miranda Va a ser la La hija del tío este Que Que se transformó en lobo ¿Imagináis? Bueno Vámonos a la zona de Donde tenemos que ir Creo que aquí Está prácticamente todo hecho Creo que aquí está todo hecho Dice Como tú dices Todo puede ser Aquí hay tesoros Pero yo no sé Si se puede ir aquí Otra vez Es que estos están Dentro del castillo Y este no sé dónde está Me acabo la leche Que me deja cosas por ahí Es que me acaben mi vida La niña Que sea hija de él La niña No lo sé No lo sé Eso ahí no sé qué pensar Y ese a superdonetes Dice Sí Ahí ya no sé qué pensar Bien Estaba pensando En cómo pasar el tiempo A ver Echale un vistazo A mis novedades Bueno De Duque A ver Lo que podemos venderle Collas con dos espacios Esto lo vamos a vender Porque esto ya no Esto no nos vale para Tiempos difíciles Y no sé qué Tendría que ponerle aquí Pero aquí hay algo Que tengo que ponerle La placa Esto no lo vendí ya Placa de guilismo Piedra de amuleto Y ya estaría A ver Tesoro Vale Todo menos Merecho Espléndido Tenemos 207.000 Y tenemos 207.000 Y cocina De cocina No podemos hacer nada 0-3 0-2 2 1 Aquí 6 Tenemos 2 Nos faltan pescado A punta pala Por favor Echale un vistazo A mis novedades Creo que luego Si haces partida más Las cosas se conservan Estas de la cocina O sea Se conservarían Ahí las que ya he hecho Mejorar La remi La potencia La tenemos toda Menos la de esta Que voy a hacerlo Una simple Modificación Como esta No debería De tardar Esta escopeta Me gusta más Que la otra No importa Todo listo Será un plazo La de cosas que tenemos Esta arma es muy buena Esto quizá Si que puedo esperar Recarga Capacidad Capacidad Esta no la voy a mejorar De momento Y esta A ver El fusil Esto si que lo debería De mejorar Capacidad Esto a tope Y me cae En 79 mil Y que podría mejorar Todo Y pasa que Todavía no quiero Mejorarlo todo Porque Quiero Quiero esperarme A ver Las pistolas Aunque las uso mucho Creo que teniendo Más que la potencia Ya apuesta La capacidad Quizá mejor No sería mala Y la recarga No sé A ver Mejorarme Abastecerse Es la prioridad Espero que vuelva Vale Me faltaría Recargar Todo La munición A ver Esta arma La voy a cambiar Acceso rápido Hostia Lo que se me ha olvidado Mirar Es Los Eh Cómo dejar Las cosas En cofres Tiene que haber Alguna manera De quitarse Las cosas Acceso rápido Vale A ver Voy a mirar Un momento En el móvil Eh A ver Si me dice algo A ver Si hay Cofres O algo Para dejar Las cosas Es que Lo podría dejar Aunque sea El vendedor Dejarte Guardar Las cosas O algo No Dejado Dos 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 Los Tienen que ser Sí Dos Tienen que ser Y es que me sale otro tipo de cofre Baúl, es que se llama baúl A ver Baúl Ya, pero a lo mejor hay algo que sea lo equivalente Y a lo mejor me lo dice por aquí ¿Dónde están todos los objetos clave? En busca del baúl No encuentro nada Pero macho, la gente lo tiene que haber echado de menos Es que no hay sitio, no tengo sitio Encima de todo es que no te deja quitarte la arma O sea, no puedo elegir entre tener una pistola o otra Podría venderla mejor Alguna de ellas Lo que pasa es que, claro Venderla a la emo tampoco me interesa mucho Pero es que ahora cuenta que es que no tengo espacio No tengo espacio Esto no me deja recolocarlo aquí ¿Por qué no me deja... A ver qué hay aquí ¿Agrupar? ¿Para qué vale el agrupar este si no me deja usarlo? Mover Muchas gracias, Rose Por esa raid ¿Cómo estamos? ¿Cómo llevamos el... El... Este es el zombie Que oye, no me va a saber el nombre El project El project Zombie, ¿no? Bueno, a todos ¿Cómo estamos? Eh... A ver Esto lo dejo aquí ¿Cómo se deja, coño? Ahí Vale No sé por qué aquí han dicho de no poner Inventario O sea, un baúl Un cofre Porque es que me falta espacio Dice Buenas ¿Cómo estamos, DJ Catalín? Buenas a todos los que venís de parte de Rogue Buenas, Sparrow Eh... Pues estamos ya en el trayecto final Miedo, miedo no da Pero me ha gustado más de lo que esperaba, la verdad Me ha gustado más de lo que esperaba Tengo que comerme mis palabras Y lo critiqué mucho en su momento Cuando vi la juego, no jugué a la demo Eh... Bueno, yo creo que así que está Lo que no hay No sé por qué han quitado Son los baúles estos de dejar las cosas Y mira cómo voy con el inventario a la herramienta No lo entiendo Ahora verás lo bueno De mí me dijiste ayer Y al final Me lo pasé con la punta del círculo Buenas, Dragón 182, ¿cómo estamos? Un saludo Bueno, yo creo que Podemos ir tirando Ya hemos cogido todas las piezas estas Y tenemos que ir ya Quedan dos bosses El penúltimo El chatarrero este El Gessenberg Y la... Madre Miranda Vamos a ver si la dan a tiempo Yo voy a Luisa Ahí está Es lo que me dan Vale Un tesoro Copa de Cesare Que no le voy a vender de momento Lo venderé a lo humano antes Vale Y creo que ya Va a ser momento de coger esto La lancha Y no Creo Supongo que será por aquí Pero ya todas las pasas Casi, casi Si en la verdad No son muchas horas Son 15 horas Y eso echándole muchas horas Si te lo vas a hacer rápido Que a mi nunca me ha gustado ir con prisa En 10 horas Menos de 10 horas Te lo pasas De hecho hay un logro Que eso pasaselo en 3 horas En la campaña Supongo que será en speedrun De esos Que a mi eso no me gusta Un saludo a Costa Rica Un abrazo para allá Dragón Yo es que no me lo he comprado A mi me lo han dado a los de... Lo pedí a Cosmedia Y me lo dieron Pero creo que vale En PC Creo que vale unos 50 euros Por ahí Pero bueno Es que estamos muy mal acostumbrados A los juegos largos Yo en este agradezco Que no sea muy largo Además es muy rejugable Después Porque tienen El nueva partida más Y algunas cosillas Que lo hacen muy rejugable Aparte luego tiene el modo El modo... ¿Cómo se llama? El mercenario este Y luego va a tener un online también Cosmedia que... Es que... Eh... Ya, ya Son historias diferentes Los indie y esto A ver aquí ¿Qué hay? Son historias muy diferentes Pero hay veces que se agradecen Que algunos juegos no... Hay algunas veces que se agradecen Que algunos juegos no sean de... No sean de tiempo infinito Ni... Que sean... Que tengan rejugabilidad Por si quieres pasártelo de otras maneras Y tal A ver, esto seguramente Nos hace un atajo A un lado A ver Si es por ahí ¿Dónde vamos? ¿Es de una munición cargada? Creo que sí Vale, voy a guardar Porque no sé si vamos por el abuelo Dice... He terminado el objeto que me fue encargado Llevo la casa de la chimenea roja Atraviesa las cubas por la ruina Y continúa luego por la aldea Esto fue... Creo que ya lo cogimos ese objeto O sea que nos lo han dicho tarde Y aquí tenemos un pozo A ver lo que tiene aquí esto Lo mismo tenía que comprado Tenía que comprado Lo mismo Opciones Si no te digo que esté mal Ni nada Se ve que es impresionante Por los 50 o 60 euros Para 30 euros Uf Ya, pero es que es lo que tienen los triple A Los triple A son caros Ya ves Yo tampoco soy últimamente de pagarlos Yo me espero que bajen Pero bueno Es un juego de salida Te puedes esperar que baje Ah bueno, no lo digo por ti Lo digo en general Porque a mí primero Que me duele pagarlos Muchas veces Pero yo me espero que bajen Pero estos juegos Llevan mucha inversión también de dinero También hay que decir Que les gusta sacar más dinero También que a los estudios pequeños Porque es un estudio grande Creas que no Los estudios grandes Están más acostumbrados A ganar más dinero Que los chicos Son más avariciosos A ver que iba ¿Qué era esto? Manuela de los pozos Eh, es una escalera Vamos a ver Dice El mapa ese del tesoro Es en el castillo Pero va a trapar Esto si es que No sé lo que quiere decir Tampoco yo Supongo que la pregunta Va a dirigir Pero no sé lo que quiere decir El mapa ese del tesoro Había dicho El mapa ese del tesoro Es en el castillo Ya Pero no sé Exactamente No sé cómo Entrar al castillo Si estaba la puerta bajada No sé si habrá alguna Entrada más al castillo Oye, ¿por aquí puede pasar o qué? Está cerrado por dentro Vale, por aquí A ver Aquí está un puzzle Esto tiene que tener Su amiga Mira, esto tiene que ser Moviendo los carros Perfecto A ver Es que al resto Lo muevo aquí Se puede mover más, ¿no? Vale Ahora Creo que A ver Esto se puede bajar A ver A ver si me entero De qué va la cosa A ver En teoría Tengo que hacer Que eso se mueva Hacia atrás Pero ¿cómo lo hago? Oye, por aquí es por donde he venido ¿No? Sí Creo que es por donde he venido Sí El pozo A ver Esto tiene que tener Alguna historia Hay que pensar Pero bueno No son muy difíciles Los puzzles En este resino Ahí a ver Si ven con puzzles Más difíciles A ver En teoría Eso no Gira Así lo que tenemos que hacer Es que poder Empujarle Hacia adelante Creo yo A ver Puedo pasar por aquí No Armas por culo Vale Creo que Creo que ya lo tenemos Porque ahora eso Creo que ya se queda a la altura Subiéndolo O sea Bajándolo Otros Creo que Espérate Creo que ya Ya funcionaría A ver A ver No era pensar mucho No había que pensar mucho Vale Vale Hemos bajado ¿No? Abajo Hostia Qué mala pinta Tiene esto Qué mala pinta Tiene esto Este es el mismo pozo Por el que hemos venido Sí ¿No? Parece que sí O sea Todo eso ha sido Para coger Voy a guardarla de nuevo Ehm Se atarra Vale Y aquí se puede entrar A ver A ver Ahí no se puede entrar Y aquí Tampoco Y cojones Hay que hacer entonces Aquí no hemos probado Entrar Creo Aquí sí Tienen que engrasar Ahí la La piagra Digo la piagra Cerrado Cerrado No sé No me dice lo que es No sé Parece pasta Parece pasta Vale Tenemos que hacer Que se enciendan Las farolillas Estas A ver Cómo hago yo esto Vale Vale Uno Uno ha entendido Hacemos esto Sabía que me iban a encerrar Aquí Ese hueco Ese hueco Que me lo voy a venir Aquí no puedo pasar Yo, ¿no? Hay otro Vale Vale No salen más, ¿no? ¿Salen más? A ver si va a ser Responde infinito esto No solta nada Creo que va a ser Responde infinito No se puede cerrar la puerta Mira Un tiro Y lo que es que ya no sueltan nada Y cómo hago Esta puerta La tenemos que abrir también No sé cómo voy a hacer Que llegue eso allí ¿Se ocurre alguna idea? Puede ser que se le meta fuego Creo que va a ser Meterle fuego a este Y traerlo para allá Mira, mira Ahora, ahora Y lo tengo que traer para acá Vamos, vente Mamonazo Vale, vale Por eso se respaneaban Madre mía Aquí han tirado ingenio Ahí está Aquí han tirado ingenio No, pero así Al final era así Creo que ha sido El problema difícil Que han puesto de momento Mira qué estatuilla más chula Estatua de la dama dorada Y la estatua de la dama dorada ¿Dónde se usa? Pues aquí no hay nada más, ¿no? El Assassin's Creed Odyssey Pues esto ya estaría, ¿no? A ver si podemos enterar A una sala de estas Aquí no se puede Aquí no se puede entrar ¿Cómo se entra? Y el Gatalin A ver Este mira el objeto Que me fue encargado Llévalo a la casa A la chimenea roja Y atraviesa las curvas Las cuevas Por las ruinas Y continúa luego Para la aldea Se lo atraviesa por las ruinas A ver si aquí En el pozo este Me he comido algo Aquí no hay nada Puede ser que en el pozo este Me he comido algo ¿Tú sabes cómo Por dónde es DJ Gatalin? Aquí no se puede subir Aquí no tiene pinta Que se puede subir Otra vez Pues no sé No sé lo que tengo que hacer ¿Volvéis para el pueblo? Hay una chimenea roja Creo en el pueblo Vamos a ver Porque a mí me suena Que lo de la chimenea roja Ya lo hice ahí Creo que hice lo de la casa De la chimenea roja Me lo dijo el El lolito Tenemos que ir otra vez Para el pueblo Bueno pues vamos Para el pueblo Por cierto A ver si se puede pescar En algún sitio Esto Esto va a la zona Del castillo Parece Me gustaría ver Hasta dónde llega esto Aquí esto ¿Dónde qué es? Y antes tampoco llega Hasta la punta Creo Debo tener que llegar Hasta la punta A ver Es peces Es peces Necesito peces Así Así tengo cojones Hay uno Y el otro Que maté Maté ya uno ¿No? Me suena Que había cogido Otro más Pero no No Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí está Tachado Es que no me sale Ningún símbolo de P ahí A ver ¿Dónde estamos? Ese ruido Me gusta poco Secuencia de ADN Secuencia de ADN Completada Se involucró 99,95% De la mutimocosa De Duley Desviación De 0,05% Se puede Atribuir Los cambios Artificiales Humanos Lo que probablemente Indica que esta Es la fuente La investigación Continuará Tratando de averiguar Cómo la consiguieron Las conexiones Extraes del hongo O sea Esto es una evolución Del virus Que se ve en el 7 La colonia fungica Se ha Esparcido Por toda la aldea Si tenemos en cuenta El incidente De los Baker Los anfitriones De la mutimocosa Mutomicosa O mutumiceta Madre mía Sencillos los nombres Son parte De una red De conciencia Si esa red Está vinculada A este lugar Podríamos decir Que este organismo Es como una Unidad De almacén De datos Si ese es el caso ¿Qué tipo de datos Busca Miranda? Para mejorar Nuestra arma Necesito Una expansión De inventario Equipar A ver Tengo más La cuestión Es que no llevo Espacio Ni para Llevar medicamentos No sé si tengo Alguno detrás A ver A ver Por cierto En el cerdo Este Tiene que Aquí tiene que ver Algo Tiene que ver Algo Aquí En esta foto Foto de animal Extraño Foto de la bestia Blanca Como la nieve ¿Dónde fue tomada? Esto tiene que ser algo Pero no sé A qué se refiere Si fuese un cerdo Lo habría matado Porque eso se ve Para aquí Vale, voy a hacer ahora el otro sentido Voy a volver a donde estábamos antes Pero hasta el final del todo, a ver si había algo Me gustaría verlo Voy a ir hasta el final, a ver lo que es Mira, aquí es por donde pasábamos Para ir a lo del beneviento De ahí parece que se ve una especie de cueva Hay luz Eh, no se puede pasar más Creo que se podía pasar más Entonces, vámonos Para allá Y vamos a la zona de la chimenea Y tengo que tener A ver si veo algún Tesoro que tenga que combinar Moneda antigua A ver ¿Esto será para venderlo? Esto mejor nos da una buena pasta por esto Eh, mira Ahí le falta uno menos El otro a lo mejor lo vendí Lo sabe El otro seguramente lo vendí Seguramente me salió Y lo vendí en algún momento De momento no lo voy a vender Lo voy a mantener Vamos a ver a Lolito El jugo del LOL Que está aquí ¡Van a Lolito! Bueno, esto tampoco se quedan cortos Mira, aquí he pagado un huevo por esto A ver, ya ha aumentado de los 4.000 a los 12.000 La moneda antigua vale 8.000 Esto lo se vende Pues no creo que valga para nada más A ver Voy a Seleccionarlo todo Estatua De la Dama Dorada También se vende Copa de Cesare también la vendo Y hasta todo menos el collar 47.000 de pasta Y yo creo que luego Podemos Podemos mejorar Todas las armas A ver esta Esta mejora entera Mejora entera A esta no Me faltan las pistolas Y la escopeta Me faltan las pistolas Que yo creo que me da para Para mejorarla A lo mejor me puede faltar un poco No sé Pues me llega Yo creo que me llega Y esta pistola Ya es lo único que queda ¿No? Será un placer No sé si me va a llegar Porque lo último es lo más caro No sé si me llega Oye, no me da un logro Ni nada Se ve que todavía no estoy Con toda la arma Ahí me esperaba un logro Lo tengo todo al máximo No me hagas eso La receta El pollo Me faltaría uno El salmele Este si puedo No, no, no puedo Me faltan dos pescados Me faltan dos pescados Gracias por su patrocinio Vale, vamos allá A ver si en el mapa Vemos un de y peces No sé dónde sería Otros peces El foro de ceremonia El foro de ceremonia No he estado O si he estado O tengo que ir otra vez El foro de ceremonia No sé cuál es Tengo que ir otra vez Para allá Parece Creo que tengo ahí Primero voy a ver La casa De la ceremonia Roja Y este ¿Por qué se ha detachado? Si a este todavía No lo hemos enfrentado Activo este No lo hemos enfrentado No sé por qué Se ha detachado O es que ese Era el hombre lobo No me jodas Que ese era El hombre lobo El lobo O sea gigante No me jodas Que era ese Porque me pareció Muy fácil Es facilísimo A ver Voy a guardarla Por si acaso Que no la he guardado Por aquí no es Es la chimenea roja La chimenea roja Por aquí tampoco es ¿No? Creo que la chimenea roja Estaba por aquí Pues creo que era El hombre lobo Que yo no sabía Que era el hombre lobo La chimenea roja Está ahí Pero aquí yo creo Que no tengo que hacer nada Pues yo creo que tengo Que ir al foro ese Mira tú por donde Porque aquí no veo Que pueda hacer nada A ver Voy a subir aquí Yo aquí no veo Que tenga que hacer nada En especial De hecho me sale Todo como investigado ya Aquí lo único Es que hay una casa Que me sale en rojo Que debe haber algo ahí Que me he dejado A ver si salimos por aquí Por ahí no se puede ir Es como puede pasar ahí Es como puede pasar ahí Si te sale en rojo Si te sale en rojo Te falta algún objeto Por coger Ve a verlo Era por aquí a ver Era esto de aquí a la izquierda Esto era Ya está ¿Ves por qué tontería? ¿Por qué tontería? Te puede salir Algo como no explorado Vale Pues vámonos Ya para el final Vamos ya No tengo espacio No tengo espacio Para ponerme Para hacerme Para hacerme alguno Y esto Puedo comprarlo Porque Tengo 10.000 leyes Pero bueno De momento no voy a comprarla Vente hasta sin comprar ¿Cómo se sale de aquí? Vámonos para el altar Que vamos a ver A la madre mirando A ver que se cuenta De hecho Si no voy a iluminar El camino Si es por aquí Ahora sí ¿Qué está pasando? A ver Pues tenemos que poner Los objetos Supongo que aquí Ahí lo tenemos Y esto Supongo que nos llevará A donde está Madre Miranda Bueno No exactamente No, yo para abajo Estoy al final DJ Katalin No sé que ha salido Ahí del exterior Algo del Dimitresco Me ha hecho No te preocupes Por la niña Ah mira Tal vez no lo maté Creía que lo había matado O sea Es que me salía Como tachado Pero Tengo que matarlo todavía Pues ya Creía que era El hombre lobo A ver 743 Tomas por culo Guardo un lobo Pues vale Tenemos que cargarnos Todavía este Sería aquí un desguace Me gustaría Hablarte De Rose Y de Miranda No entra Tranquilo No es una trampa No me fío Vaya Voy a hacer Tiene este Aquí montado Pórbora Mira Está tachado Mira Mira que está aquí La foto Estoy yo también Mira que la he ido Tachando Y ahí está La madre Miranda La madre Miranda Esa Esa es madre Miranda Y Este hombre está Enferno Vale Creo que por aquí No hay nada más No sé para qué Nos ha hecho venir para acá Creo que me tengo De dejar algo abajo Por aquí no me entra Tengo que dejar algo ahí Aquí hay algo ¿Qué es esto? Esto lo he visto yo Pero sin despegar Sin abrir La cortinilla La verdad Esto me la sé ¿Pretendes? Este me puede quitar La pistola Con los imanes Que tiene El Valhensi ¿Quién es que hay ahí abajo? Te pinta Es una moto O algo así Te choca Te choca Y el puto Y el puto besugo No lo entiendes Son pruebas Para ver si eres digno De unirte a la familia De Miranda No quiero estar En la familia De Miranda Y yo tampoco Pero aquí estamos Y ahora es mi turno ¿No? Me matas Y a por el siguiente ¡Pues te jodes! No me importan Tus problemas personales Te parece potente ¿Eh? Solo me importa A mi hija Y a mí también ¿Sabes el poder Que alberga Esa niña Incluso Miranda A la tema Por última vez Os te juro por Dios Es creyente Por lo que se ve Tú y yo Ethan Juntos Salvaremos a Rose Y con ella Convertiremos a Miranda En papilla Mi hija No es un arma Jódete Piénsalo bien Me voy a dejar caer No te imaginas Lo que hay ahí Sorpréndeme Me va a sorprender Vamos a ver Quien es el que estaba Con la moto Una moto sierra También puede ser Hostia tú Un hombre motor Un hombre elice Corre Es por otro lado Dejota cata No, gáchete Dice Sí, corre Hay que correr Hay que correr Sin salida Por aquí no creo que se tire ¿No? Por aquí no cabe Vaya Mierda Tiene aquí el tío Este lío Creo que no Tendremos que enfrentar Está a ver Trabajo temprano Por aquí abajo Por aquí arriba Voy a mirar primero por abajo Hay un gancho que coge cosas Aquí parece o no Y el gancho este que ha cogido cosas ¿Deja por aquí algo? Se oye Llevan algo en los ojos De revés De revés Estoy yendo todo el rato una hélice No sé si es la mierda esa que creo que hace ruido Y este no va a estar esperando al subir ahora Que bien se ve esto El ciber spam pero debajo de tierra Y pues si que habíamos bajado Mi amigo lolito Y es un ascensor esto El monero de duque Collar con espacio A que ahora va a tener este Para ampliar el inventario Vale 50 mil Y ahora no tengo pasta Ponerlo guardado Mira ahí metralleta Madre mía Me tenía que guardar el dinero Bueno La nueva partida Me la compré No pasa nada Veatela Tengo para vender el collar Pero no lo tengo completo todavía Así que no voy a No voy a Voy a Voy a apañármela así Pero el del inventario Si que me hubiera gustado La verdad La tela Y ya hay gastando el dinero Ve cuatro materiales A ver aquí se puede entrar Hay varias cosas Aquí hay un ascensor Que no se que pasa Si le doy No se puede usar En este momento Vale Un tipo de mecanismo de cierre Parece fácil de romper Si es fácil Para la dos Hay agua De J.Kata Dice Explorar bien cada cosas Como E.J.Llave Bueno yo siempre De muchas vueltas Yo soy de muchas vueltas Y mucho De más De hecho De vueltas de más Pero algunas veces Estoy hasta aburrido Dando vueltas Esto es para llamar Una especie de ascensor O algo así Pero no viene nada No tiene corriente No sé por qué Llevan eso En la cabeza Pero no parece que No sé si Algún tipo de escudo O algo No sé si le darán Que te tenga Más toques O algo A ver Tiene que haber algo Para la corriente De aquí A ver A ver Que tenemos Podemos tener aquí No Yo creo Que lo que hace falta Aquí no lo tenemos Es una fundición Si un molde No tiene mucho Vale Hay que poner un molde Y aquí ¿Qué pone? A ver Esto es una especie De llave Parece Esto no creo que sea Tiene que ser algo Que encaje aquí Creo que viene Alguien por ahí Esto no No lo tenemos todavía Esto está cerrado Y aquí nos vamos a preparar Porque por aquí viene algo Go ¿Y esto hace frustrar una llave o algo? Ah, una ganzúa Eh, cuarzo amarillo Puede ser que esto sea la otra parte Del collar, eh No Ay, no No tiene corriente A ver, voy a hacer munición Y... Bueno, ahora después me curo Ya aguanto así Hostia, ¿y este? Lleva una motosierra, eh O algo en la mano Este... Para mí que... Llevarás tú Parece que está muerto Pero vamos, no me lo termino de creer Cuando leemos la corriente Yo creo que va a Revy Llevarás tú Me ha puesto lo que quiera El molde Ya tú como... Mira Es que lo sabía Ah, no A la muerte ya, coño Por aquí parece que no viene Vale, si nos salimos de su zona Si nos salimos de su zona, se va Le queda poco ya, eh Está echando ya chispas No me sorprende nada esto Ah, ese fronterillo Algunos bichos son fáciles Aún me miro, son bastante fáciles Para hacer una llave, ¿no? Supongo, para hacer la llave mejor que va a ir Ah, ha ido bien con la pistola Y la escopeta la guardo para los fuertecillos Eh, y por aquí también no se puede abrir Es que es más fácil hacerse munición de pistola Que hacer munición de escopeta La escopeta, hostia, no se ha muerto Creo que estaba muerto ya A ver Primero voy a ver lo que hay aquí Aquí tenemos que A ver que esto Tenemos que conseguir una llave Que creo que no la tengo No, no La he ido con un caballo Si le disparo A eso, naranja Ahí, ahí A eso Y es que está diciendo eso Dispárame Aquí sí que no llego bien Aquí sí que no veo Ahí, ahí Madre mía, qué puntería tengo No veo No veo que es lo que está chillando Vale, ahora sí Vale Va a ser el momento De usar Uno de estos Ahí está el que está chillando Se la están liquidando las máquinas Dale, dale, dale A ver si lo veo No veo dónde tengo Dale, a ver De JKK Dice Buenas noches Noets Buenas noches Dicatering Descanse Arriba donde más lento va Ahí está Si hay otro aquí Ahí está Vale Vamos bien Esta que estoy llevando A ver También podemos llevar Esta que es bastante buena De base Claro Estas enemigos son fáciles Entonces nos viene bien Llevar Las más mierderas A ver Aquí Se parece una zona Bastante tranquila Me gustaría entrar La verdad Hostia El de los pinchos Ya ves tú Cómo se accionan Todos Ya verás tú A ver Aquí en teoría Te voy a tirar Una bomba Esta Esa mecánica Cilindro Te falta un engranaje Lo tengo aquí A ver si lo veo No será este ¿No? Es que se ha escogido ¿No? No No es este Porque esto La mente de los pozos Tampoco es Y esto es el cogido Que es un tesoro Entonces Es un tesoro Pieza de acero Inservible Podría combinarla Con algo Valiosa Combinar No tengo todavía Lo de combinar O sea que Tengo que guardarla Para que se vuelva Más valiosa Más valiosa Vale, esto es la puerta que estaba cerrada Pues molde de engranaje Vale, ahora tenemos que ir al molde otra vez a hacer el engranaje Por lo que parece Vale, pero quiero volver por donde he venido Porque hay una puerta que no he enterado El mapa de la fábrica de nivel inferior Míralo, si sabía yo Espero que no más que uno Me estoy viendo por si me viene otro por el otro lado Hostia A hoy, amigo Muerto Muerto Esto lo tengo que hacer en engranaje Si no, capullo La puerta que no había abierto era esta Vale, que aquí... Mira, aquí está el atajo para venir aquí al engranaje A esto A molde Molde de engranaje Creo que este es otro sitio, eh Diferente No, es el mismo Esta es la puerta que antes no he podido... No podía abrir Podría seguir No me fío en el pelo de eso Leas tú como al final, alguno más Se viene de arriba ¿Dónde era aquí? Estaba encerrado Estaba encerrado No sé cuántos hay de estos pero creo que varios Vale, está caído Uf, qué tensión Hay más, eh Hay más Hay más seguro Y necesito poder Lo suficiente Como para destruirla Este es el fruto de mi poder El fuerte destruye al débil El mundo funciona así Nunca debiste rechazar mi oferta, Ethan Qué tarazo No, mierda No he podido darle para atrás No se sabe, tío No sé dónde se ha metido Pero lo quiero matar Porque me dé El corazón ese Esos tres tubos de abajo Me ha asustado, eh, cabrón Vale, creo que va a ser momento De tomarme Uno de estos Terminator Abre el pecho Joder No me ha podido matar Si estaba con vida A ver A ver tengo vida Ya estamos con los bots De verdad Qué pesas soy, eh De verdad Qué pesas soy Ya lo hiciste el otro día Vea, desactiva las notificaciones Y luego Esto ya Oye De verdad Tienes tantas ganas De joder a la gente Nada, yo desactivo las notificaciones Y ni os leo Ni nada Vaya gentuza A ver A ver Yo hago así Y desactivo las notificaciones Y ni me entero Ya quitarán los bots Sí señor Sí señor Macho Vaya gentuza Vaya gentuza Vaya gentuza Vaya gentuza A ver Lo que sí parece Que se me ha colgado el juego Parece que el juego se ha colgado Bueno, pues ahora Abro de nuevo y ya está Ay Dios mío Qué chulo y qué majos creéis Algún día os dará un cáncer Bien dado, eh No es que os digo eso Y ese a Super Donetes Dice Vaya puta mierda de gente No, gentuza Es que tienes que joder a alguien Que tiene 12 personas en el stream Tienes que venir a joder a alguien Que tiene 12 personas en el stream No puedes venir a joder a alguien Que, oye Que tampoco digo que lo tengas que joder Pues ya Y dale por culo a alguien Que por lo menos sea grande Qué poca vergüenza Que es un normal Qué asco de gente De verdad Y lo peor es que se gastan el dinero Para hacer la mierda esta Porque los bots no son gratis En fin No pienso decir nada más de ello Isa, si ves que alguno de ellos habla Lo banea Hágame el favor Y ese a Super Donetes Dice Ok, Zagal A ver, continuar Vale, tela Con lo tranquilo Que ya gusto Está aquí Uno haciendo su directo Y ese a Super Donetes Dice No hay alguna manera De denunciar esto Aunque lo denuncie Lo único que va a hacer Es eliminar a los bots Y ya está Vamos, yo creo yo Se trata un poco De tener cabeza Y de tener madurez Pero bueno Si ellos son felices así Pues ellos sabrán Ahora que la vida alguna vez Se puede volver un poco en contra Se puede El karma Puede Puede hacer de la suya Bueno, vamos a seguir con esto Pensé Que uniríamos fuerzas Contra la zorra de Miranda No se ha llevado bien Con Miranda Este, parece Me deja de tontería Así que rápido Lo que pasa El problema es que me tengo que gastar La munición De la escopeta Hostia, que se revuelve No sabía que se revolvía Quería que se diera la vuelta Porque el que dispara Para atrás Va a gastar munición Joder, es que se Me ha hecho Más por culo ya, hombre Y ahora que aquí hay un patrón También de esto Hay varios No creo que sea nada Creo que sea decorativo ¿Cómo voy de vida? Voy a curarme Por si acaso Y aquí esto Vale No sé para qué era eso Creo que es para detener La cinta esta Que hace que circule ¿Hay alguna más? Vale, ahí viene otro Venga, ya ¿Qué te da antes? Asqueroso Gírate, gírate Me la he trago Toma, este daño A ver si los corazones Se los pagan bien pagados Y aquí esta puerta Es como si entra ahí Es como si entra ahí Pero es que aquí No te ves muy obligado No te ves muy obligado A reservar munición Porque como siempre Puedes comprarla Y es barata La munición entre acá Es barata A ver aquí si hay algo Hostia Que ese Ese no era en el pecho Tería que era en el pecho Este iba a dos Punta, punta Creo que ha muerto ya Oye, muere o qué ¿Qué? Hay que ver algo Lo voy a registrar Lo voy a registrar antes de nada Porque no le mira todo Aquí Vamos a entrar ahí A ver si hay alguna manera de entrar Desde arriba puede ser No sé cómo se entra ahí No sé cómo se entera ¿Y estos fusiles por qué se mueven acciones? Se oye como algo Pero en el momento ese A ver si se vuelve a accionar otra vez Creo que se carga Se lo voy a accionar Estoy viendo como algo Ahí se carga Mira ya está A ver cómo es Algo se abre cuando pasa eso Pero no sé el qué Joder Cómo se subía Y ese a Super Donetes Dice Es para que dispares ahí Y le de calambrazo al malo Ah vale Y yo buscando A ver si era un mecanismo o algo Vale Yo creía que abríamos una puerta o algo Cómo se sube ahí Coño Aquí Oye Oye Espérate Coño Para que me tiro dos horas para subir Y luego tirarme Y ese a Super Donetes Dice No tardar en irme Zagal Que hoy me levante pronto No te preocupes Isa Yo seguramente Lo voy a dejar Y mañana por la noche Me lo termino Aquí Ya mañana por la noche Lo terminaré seguramente Me haré a la Miranda Y al tío este A ver aquí qué Aquí está lo del molde Seguramente tenemos que hacer otro molde Vale Vale pues ya tenemos ascensor este Que es para pasar a este lado Eh Pólvora Vale Vale Vamos a guardar Vale A ver Pues sí Ahora hay que darle por atrás Queda por atrás Pues sí Era para eso Hostia Vámonos 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 Que viene el avión Hostia Va a entrar Hay uno que no funciona Gracias a su constante patrocinio He ampliado el negocio Oh sí Vale Creo que lo vamos a guardar aquí Cuarzo amarillo 10.000 A ver Este Tengo dos Ahí sí Llegamos Los 5.000 Este es que no lo puedo vender No lo quiero vender todavía Y hay otro que era para combinar Este también es para combinar A ver si hay alguno más para combinar Espérate Antes de no voy a leer Más de amarillo Creo que tiene un gran valor Muy valioso Todos estos cristalizados De una criatura mecánica Carnes Valiosos Buenas noches Mi amor Que descanse O perdona Que descanse Yo voy a vender esto Y ya lo dejo Me voy a ir por la noche Y lo continuamos Vale Lo he dicho Vamos a vender eso Lo único que no puedo vender Que no debo vender Es este Y este Estos dos Porque son Bienvenido A ver Cuarzo amarillo Corazón de cristal Tenemos 5 de estos Corazón mecánico grande 2 Va de 53.000 Entonces tenemos Para vender Para hacer el espacio Entonces lo tenemos Vamos a coger más espacio Vale Afectar Vale Espérate No lo he comprado Bien Que te compre Hombre Comprar objetos Voy a comprar esto Dios creó La espalda del hombre Para llevar un peso Pero para que quiere Cargar con más Ja 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 Y esto Hay un montón de cosas Aquí Esto también Estrella bien Va a ser Vale 100.000 Para el Para el revólver Este que llevo Vale 100.000 Para Y esto Para que Para la pistola Meclar Para la pistola Bueno Pues tenemos Más espacio Tenemos bastante Más espacio Ahora Que podríamos Tener más Pues sí A ver Ahí Ahí ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Es muy difícil Porque Es tocar El shift Para cogerlo ¿Sabes? Es un poco complicado Esto No es muy Instintivo Que digamos Vale Esto Aquí Para que esté Todo lo más Rejuntado posible Aquí Es que Todo igual Bueno Pues yo creo Que más o menos Esto lo podemos Dejar así A ver Bueno Hay algo de espacio Más tenemos Esto es lo más ordenado Que puedo Creo que puedo tenerlo Me sobra aquí Se me queda Cojo un espacio Pero bueno Bueno Chicos y chicas Lo dejamos ya Hasta mañana Por la noche Intentaremos Terminarlo Creo que no queda Mucho ya Porque la madre miranda Que supongo No será ya Mucho después No será Demasiado Mapas Sino que será Prácticamente De enfrentamiento Y poco más Y bueno Voy a guardarla Y nos vemos Si no pasará Por la noche Con esto Y buena tarde Con Farmy Así que nada Que descanséis Que descanséis Y nos vemos mañana Buenas noches Chao Que descanséis Hasta mañana Hola amigo Bienvenido A la cuadrilla De Twitch Out in Stormy With